y es que pasa gente bueno aquí estamos con otra parte más del wild draw de golden sun la vida nos quedamos en que conseguimos a los de jim que me había dejado como comprendéis no lo había jugado hace mucho no estaba usando una guía realmente así que me dejé me dejé uno vale nosotros dos teníamos que volver cuando tuvimos los poderes necesarios lógicamente vamos a ver qué podemos hacer por aquí y ahora como volvimos aquí a sirena por el de fuego que me había dejado se va a ir a mola pues ahora nos toca volver hacia tolbi bueno no tolbi hacia caile me parece cali o algo así hacia el puerto hacia el barco que se van sin nosotros ya así que no os hago sufrir vamos a evitar las peleas si puedo y nos nos dirigimos al oeste todo a lo este que pueda a ver ya estamos en el pasaje lo podemos pasar rapidito porque ya desviaron las rocas más o menos está todo hecho mierda me molesta el cable ahora pasamos por el desierto y esta cueva que pasa con esta cueva chacha vale la salida de la mina nos toca recorrer todo el puñetero desierto de nuevo que pereza que sí que sí ya lo sé te estás asando sí hace calor la verdad me pica todo solo he pensado lo matamos que nos costará lo mismo y siempre es dinerito y experiencia extra que necesitamos subir los personajes para las siguientes batallas imagina si en algún momento del juego necesitase más nivel o algo no os haré sufrir os diré que he subido x niveles y tal pero no os haré sufrir tranquilos de verdad no me dejáis subir tío recordar que me puedo curar vale entonces nos quitan eso no nos quitan una mierda de todos modos curamos para el siguiente tortazo que me va a llevar creo que era por aquí todo hacia el noreste me he equivocado no bueno no si me matarán dejadme vale 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 Nos estamos dirigiendo a Calai, al puerto, para coger el crucero de placer hacia Atoli, hacia el Coloso, ¿vale? ¿El Coloso? ¿Qué es el Coloso? Pues el Coloso es lo que se podría llamar el Coliseum, el Coliseum típico romano, donde nos vamos a zurrar, imagino, con otros participantes, y allí nos dirigimos, sin más que hacer. Es lo único que queda por hacer en la historia. ¡Ay, que me ha hecho un carro! Sí. Ah. Bueno, ya hemos encontrado la salida. ¡Ya estamos! A ver... ¿Dónde anda el puerto? Está en la ciudad... Que recordaréis, ¿eh? Donde es la reina... Donde está... El rey sigue capturado en Lumpa por el Dodompa ese de los cojones. Bueno, aquí hay... Una... Cueva... Túnel de Calai. ¿Y qué es este túnel? Imagino que sí. No nos dejan pasar, ¿no? ¡Sí! Me encantaría dejaros, pero no puedo. Deberéis dar la vuelta. Oh... Fu... Jeje... Nada, que hacía de momento. A ver... Hay que ir al puerto. Por fin. Empezamos de nuevo con la historia. Después de este corte publicitario, para conseguir de jeans. Y un paseíto... Increíble, así este es el océano del que hablaba Craden. Agua, agua. Te gusta agua, toma agua. El Tánatos está rodeado de tierra, así que técnicamente no es un océano. Un verdadero océano está totalmente abierto. Y... Y lógico. ¿Qué? Pero si es como Craden lo describió. Los océanos... Siempre van a tener agua en la world, tío. Algún día me gustaría ver un océano de verdad, Iván. A ver, a ver... Alguna sorpresa, no... Que una choza... Cuando hayamos cruzado el Tánatos llegaremos a Torbina. Estoy tan emocionado. Uy... Que extraño. Todavía no ha llegado el barco de reemplazo. Problems. ¿Estáis buscando pasajes para el barco? Pues sí. Tenemos que ir a Torbina. Veamos, 6-4. Os costará 600 monedas. Vale, vale. Joder. Me han timao. 600 moneditas. Vale, que estoy forrado, pero... Esos hablazos. A ver, más gente... No puedes avanzar más por la ruta de la seda. Tú el que intenta acabar rindiéndose y regresando. Vale. No podemos tomar la ruta de la seda. Así que estamos en un aprieto. Los pasajes de barco están muy caros. ¡No! Veo un Degin. ¡Fuu! Me va a tocar volver por allá, ¿o qué? No. Ah, sí. Bueno, entonces le preguntaré a otra persona. Espera, espera. Sí. Cuando llegues a Torbina, por favor, dale este mensaje a mi hija. Dice que su madre no puede comprar billete y que no puede viajar. Lo siento, nena. Si tenéis pasajes, entregárselos y subid al barco. No... Pues no... No vamos. Vamos a echar un vistacito a eso. Me preocupa. Quiero imaginar que hay que ir por detrás. No lo sabía. Tampoco lo había visto en ninguna guía ahora mismo. Se me habrá colado. ¡No! ¿Y cómo pillamos a ese Degin? Me pregunto yo. Por ahí hay un puente, eh. Pero, chacho... ¿De verdad voy a tener que ir hacia Degin? No puede ser. ¡No me ha dejado ir! Malditos, tío. Que yo lo que quiero es correr. ¡No! Está todo bloqueado, tío. Pues de momento no podemos cogerse Degin. Que imaginan que era así. Lo confirmaré. Espero en alguna guía. Pero tiene pinta de que esto está bloqueado y algún día se bloqueará o qué. Va, dale un pucha, eh. No. Pues nada. Ya vale. Ya vale. No se deja coger. No hay nada que podamos hacer, ¿no? Joder, no. Perdón. No puede ser. Es como si les da playa, ¿no? Pero, claro. Bah. No se puede. No se puede. Nos vamos. En total, volveremos. Muchísimas gracias. Subid al barco. Zarparemos pronto. Espero que cuando vuelva esté eso... abierto. Bueno, aquí están todos los que hemos visto antes, ¿no? Me pregunto qué ha podido pasar. Qué ha pasado. ¿Estáis diciendo que queréis cruzar este mar lleno de peligros? Sería una gran pérdida dejar marchar a tantos pasajeros. Di, calla. ¿Cómo están los remeros? No tienen miedo, ningún problema. Solo que... ¿Solo que qué? Si aparece un grupo grande de ellos en mitad de la travesía, no podré con todos yo solo. Lo siento, pero tendrás que hacerlo. No puedo dejar que nadie más luche, calla. Recuerda, los remeros tendrán sus manos ocupadas. No pueden luchar. Pues que pare en un momento. No podemos hacer nada. Le voy a hacer el ancla. ¿De qué estás hablando? Si zarpamos ahora, nunca llegaremos a Tolby. Estaremos a salvo. Tenemos un amuleto protector. Amuleto, amuleto, dices. ¿Te refieres a ese ancla amuleto? El pequeño ancla siempre nos ha protegido del peligro. Capitán, controlese. Eso no son más que sus supersticiones estúpidas. No te preocupes, estaremos bien incluso si nos encontramos mercenarios. Ese pequeño amuleto nos protegerá. Sí que tienes fe. Venga, da presa. Preparados para hacer pa... Es fantástico. Por eso. No sé si yo puedo impedirlo. Eh, what? Eh, traidor, traidor. Vamos a seguirle. No he hecho nada. ¿En serio? Eh? What? Es sospechoso, eh? Algo ha hecho. Algo ha hecho. Vamos a ver qué ha hecho. ¿Qué ha hecho? Ha robado algo. A ver, aquí hay algo. No puedo pasar. Una villana. Pues nada, si no ha hecho nada. Nosotros seguimos. Les pedimos disculpas por los problemas que les cause este retraso. Por favor, relájense y disfruten el viaje. Zarparemos de inmediato. So good. A riesgo de sonar repetitivo. No he hecho nada. El Thanatos es como un lago rodeado de tierra. Aunque no haya olas, el agua está salada como en un océano real. Estos son miembros. A ver cómo zarpamos. Más cosas. Una medalla de suerte. Una monedita. A ver, aquí está el camarote principal, ¿no? Si no zarpamos inmediatamente, me bajo del barco. Sí, pero vamos a zarpar muy pronto. Así que, por favor, tenga paciencia. ¿Cuándo es muy pronto? Como siempre, muy pronto. Estoy preguntando por cuánto va a seguir siendo tan pronto. Preguntas cuándo, pues... Tenemos planeado ir a ver el coloso. Ya sabes, mi amigo Uranos le tiene miedo a los barcos. ¿Uranos? Pero si es enorme. Bum, cagada de repente. No, es que está asustado, es solo que no puedo soportar el agua. Prefiero ser mordido por una tarántula venenosa antes que cruzar un mar. Menor bueno. Tarántulas, ¿eh? E incluso Uranos está ahora dispuesto a cruzar el mar. Bueno, si no nos vamos ahora, entonces, ¿cuándo vamos a partir? Qué pesados. Esa no es una pregunta fácil. Yo no tengo ni puta idea, mamón. ¿Quieres decir que no lo sabes aunque te lo pregunte? Nos vamos, Uranos. Nos vamos, ¿a dónde? ¿A dónde va a ser? Al Camonato del Capitán, por supuesto. ¿Qué crees que vas a hacer? Disculpad. ¿Qué crees que vas a hacer en el Camonato del Capitán? A ver un segundo que soluciono aquí el problema. De unas descargas... Que me está tocando los cojones. Ya estoy. Obligarle a zapar. Y si se niega... ¿Cómo vas a obligar al Capitán a zaparte? En ese caso tendremos que poner nuestro empeño en persuadirle. ¿No, Uranos? Eso es una locura. Eso es genial. Cuenta conmigo. ¡Hala! Se van a pegar con el Capitán. No me gusta la violencia. Pues... Vamos a seguirlos. Ya no está el Capitán. A ver qué ha pasado. Hello. Hello. ¿Y ahora qué? ¿También quieres pegar al Capitán? Sí. Vamos a hacer pan. No podemos navegar por un mar tan peligroso. ¿Qué has dicho, eh? Hemos pagado y ahora vas a zarpar. Zarpar este balde. Vas a hacer zarpar este balde. Pero el Capitán decidió que íbamos a zarpar hace un segundo. Entonces, ¿zarpamos ya? Sí. Estamos haciendo los preparativos. Bueno, quizás nos apresuramos un poco viniendo aquí así. Por favor, zarpad. Zarpad cuando estéis listos. ¿Qué pasa? ¿Más peligroso? No fue eso lo que dijo. ¿Eh? La cosa está peligrosa. ¿Es por eso por lo que nos zarpamos? Sí, bueno, el mar está peligroso. Hay monstruos. ¿Monstruos? Últimamente se han visitado criaturas nunca vistas en el Thanatos. ¿Peligrosas? Algunas incluso llegaron a subir a bordo y atacaron a la tripulación. Entonces son peligrosas. Sospechamos que nuestro reemplazo puede haber sido atacado. Con esas criaturas rondando por ahí necesitaréis guerreros. Ciertamente es peligroso, pero el barco está bien. Después de todo tenemos... Si aparece algún monstruo estaré encantado de ayudar. Vaya, ¿de veras? Eh, Uranos, creí que tenemos que llegar al coloso. Si llegamos tarde no podremos entrar. Cierto, pero... Eh, quizás puedas echar una mano también, Marcus. ¿En serio? ¿Vais a ayudarnos de verdad? Soy un hombre de palabras. Si digo que ayudaré, ayudaré. Y... Si vosotros me ayudáis a proteger la cubierta no debería haber ningún problema. ¿Podemos partir, pues? No. Necesitamos que alguien proteja a los remeros. Proteger a los remeros, eh. Lo que vosotros necesitáis es un grupo de guerreros. ¿Tienes alguna idea? Vi algunos guerreros entre los pasajeros. ¿Crees que nos ayudarán? Si son de Angara, seguro. Si pudieran ayudar seriamos inmersibles. Y por supuesto, aún nos queda mi amuleto. Ha desaparecido. ¿What? Se ha evaporado. ¿Qué? ¿La querida ancla del capitán? ¿Eh? ¿El ancla? ¿Nuestro amuleto de asuste? Eso... ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué si se había dejado a la tija desaparecido? ¿Qué quieres decir con eso? Esa ancla ha protegido mi barco durante años. Muy bien. Solo estoy colectiva, ¿verdad? Aunque tengamos guerreros jamás lo conseguiremos sin esa ancla. No zarpamos. Pero acaba de decir que zarpábamos. Fue cuando creí que todavía teníamos el ancla. ¿Por qué tanto alboroto por una vieja baratija? Vieja baratija, ¿no escuchaste lo que dijo? No es un adorno, es un amuleto de buena suerte. Este barco no zarpas hasta que la encontremos. Pues ahora. ¿Cuál es el problema? Ya tenemos las luchaduras que nos ayudan. Quizás no debimos haberla cogido. ¿Eh? Oye tú, ¿qué estás haciendo aquí? Ya viste al capitán. Este barco no se mueve. Vale, tú cabruna has hecho algo. Y creo que me acuerdo. Me ha escondido la baratija. Aquí arriba, creo. ¿Cómo se llama esto? ¿Mástil o algo así? ¡Ea! Y bueno, estuvo un ancla amuleto. ¡Cabrón! ¡Quita! ¡Hala! Bueno. Veinte minutos. Que se agarga aquí con los vídeos. Un huevo esto, ¿sabes? Corto aquí, gente. Y seguimos con la historia, con el viajecito del barco en la próxima parte. Lo siento por la parte un poco... ...liosa. Más en la siguiente parte. Que disfrutes.